los aires navideños y el heladito no puede faltar hola amigos de siete estrellas bueno estamos en un gastro tour más y en esta ocasión no fuimos a un restaurante fuimos a cuantos a una plaza gastronómica realmente tenemos más de 25 opciones gastronómicas y eso lo increíble de costa rica como en los últimos años y bueno gracias también a este segmento del gastro tour les hemos enseñado a los costarricenses cómo podemos ir a disfrutar de la gastronomía en el país de una manera diferente y precisamente estamos en un lugar que ha sido pionero en el desarrollo y el apoyo a los chefs a los a los emprendedores para crear un concepto gastronómico totalmente diferente porque es un edificio pero está lleno con un alma de gastronomía precisamente estamos con una de sus mamás o arquitectas por decirlo así de un concepto muy lindo que es tempo estamos con carolina rubín que nos va a contar de qué se trata todo este concepto que envuelve a tempo sí bueno nosotros rafa hace dos años nos reconvertimos pasamos de ser una plaza tradicional de servicios y un que otro restaurante a hacer una plaza que se enfoca fuertemente en el área gastronómica entonces dimos vida al mestizo como ya sabes y donde formas parte con un par de barbas recientemente como con una barba que es de boquería tica verdad este dimos vida esta plataforma gastronómica fue el primer mercado gastronómico del país y lo acompañan el resto de restaurantes que están en tempo como lo es porto 8 sicilia deli mila los antojitos poque este cololo verdad que tienen unas gastronomías bien diferenciadas y específicas hoy por hoy el tempo realmente es un punto de encuentro donde la gente viene y decide estando en el sitio a donde se quiere dirigir porque definitivamente hay muchísimas alternativas para muchos momentos de consumo y para muchas ocasiones de consumo y lo que vos dices es importantísimo porque cuando uno llega a tempo no dice voy a ir a comer esto sino que uno llega y ahí empieza uno a explorar qué es lo que quieres comer que eso me parece fantástico y como chef la verdad es que bueno ustedes son pioneros en este concepto y uno en realidad se siente cuerpado porque cuando uno tiene una idea creativa uno quiere desarrollar una cocina diferente no son muchos lugares yo creo que es el único lugar en realidad que costa rica tiene para pues tener esas opciones ya sea en un formato de plaza barras gastronómicas como ese mestizo o también en los restaurantes que se pueden encontrar alrededor rafa hoy precisamente tenemos una cata de vinos dirigida al gremio de comunicación e influenciadores y clientes frecuentes la estamos realizando en un establecimiento que tenemos acá que se llama barrio venue que es el primer black box del país y en esta cata está súper interesante porque no solamente tenemos un excelente vino sino que además todo el maridaje lo está aportando las diferentes barras del mestizo y los restaurantes entonces eso es una una verdad muestra de sabores increíbles platos fríos calientes dulces salados y pues ahí tenemos en este momento a toda esta gente disfrutando de ese gran momento que se llevan un poquito de ese ese sabor que tiene tempo verdad de realmente como aquí encontrás tantísimas alternativas gastronómicas bueno y así es ustedes también tienen que aprovechar esa esa oferta gastronómica que tiene el tempo donde se van a encontrar cuántos restaurantes otra vez más de 25 opciones gastronómicas y además para la época navideña tienen platillos especiales para navidad entonces se encontrarán verdades de rosca de los reyes tamales rompopes panetones realmente se vuelve súper atractiva para toda esta época bueno amigos de siete estrellas esto fue un gastro tour más y les vemos en el próximo y nosotros seguimos disfrutando de nuestros heladitos y que ya viene ya viene aprovecho chicos